Que sepáis que Bill McBride es un coleccionista de Star Wars que tiene 60.000 figuras de Darth Vader. 60.000, eh. Un millonario le ha ofrecido un Porsche a cambio de 5 figuritas de la colección y él ha respondido con un rotundo no. A ver si va a ser familiar de Rajoy que dice a todo que no. Podría ser, podría ser. ¿Para qué va a querer un coche? Un tipo que tiene 60.000 figuritas de Star Wars en casa, está claro que no va a ningún sitio. No tiene vida afuera de esa casa. No vas mal en esa apreciación. A mí me cuesta entenderlo, eh. Así que si me permitís voy a entrevistarlo en profundidad. A Bill, quiero decir. Voy a ver a Bill McBride. Venga. Hola. Buenas noches. Es que estaba, estaba sopa, ¿sabes? Sí, estaba como roncando, eh. Sí, sí, sí. Ha reído lo ronquido, es verdad. Ya, perdone señor McBride, no sabía que su afición por Darth Vader llegara al punto de que usted se disfrazaba también para venir aquí, ¿no? ¿Disfraz? ¿Qué disfraz? ¿Qué disfraz? Hombre, y lo suyo, ¿no? Este, no va a ser el traje para ir a misa los domingos, ¿no? Yo, yo soy el de verdad, yo soy Darth Vader. Oye, hace, hace un poco de calor aquí, ¿verdad? Sí. Me estoy oficiando con esta mierda. Vale. Ayúdame a quitarme esto. ¿Le ayudo? Vamos. Me da un poquito de apuro, pero... Yo, yo soy Darth Vader, de Tatooine, de toda la vida, pero todavía tengo otro secreto. Ven, acércate, Andreu. No, no, no. Pues me acerco yo. Bueno, quedamos aquí a la mitad, en Zaragoza. Andreu, yo soy tu padre. Bueno, a ver, a pesar de que el tamaño de las cabezas podría... Tiene que dejar el tabaco, ¿eh? Que digo que estoy bastante seguro de que usted no es mi padre. Que sí, hombre, que sí. No. Que soy tu padre. Y oye, ¿ves el chico ese de la punta? ¿Qué? Yo también soy tu padre. Y soy el padre de la chica que tienes al lado. Y del de la camiseta blanca. Soy el padre de todos. Soy el padre de... Lo veo un poquito obsesionado con el tema de la paternidad, ¿no? Es que yo soy como el Julio Iglesias de la galaxia. Ya, ya, ya. Ya, ya. Vale, vale. De acuerdo. Soy un fucker galáctico. Vale. Vamos a ver, papuche oscuro. Yo... Yo quería hablarle de un señor que tiene 60.000 figuritas de usted. Sabe el caso, ¿no? Vaya fricazo, ¿eh? Pues a este señor le han ofrecido un Porsche a cambio de seis de esas figuritas y ha dicho que no. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Que es un pringao. ¿Sabes qué? A mí me das un Porsche. A mí, ¿eh? Y ¿sabes qué te digo? Fuck you, palpatín. Toma. Toma para ti. Vamos, puedes comerme todo el lado oscuro. Bueno, a ver, a ver, vamos a ver. Vamos, vamos. Un poquito de clase. Papi, papi. Hombre, hombre, hombre. De acuerdo, de acuerdo. Un poquito. Un poquito de clase y ustedes no den coba, no den coba. Oye, Andreu. Sí. ¿Sabes? Paquirín. ¿Te conoces? Hombre, ¿quién no? ¿También es su padre? No, Paquirín es hijo de llava de jade. Usted es un farsante. Sí. Sí, sí, se lo voy a decir otra vez. Un farsante. Soy un farsante. Vas a morir por esta ofensa. ¿Qué hace? O la que hace. Estoy... 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 Estoy estrangulando. Sí. Usando la fuerza, payaso. ¡Ay! 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 ¡No apriete, Dar! ¡No apriete! ¡No apriete! ¡No apriete! ¡No apriete! ¡No apriete! Es que quizá no hay señal de wifi o no hay cobertura Y se ha estrupeado esto Oye, ¿no tendrás la contraseña por ahí o algo? Oiga, usted no es Darth Vader Pues mira, macho, ¿qué me has pillado, tío? Que no soy yo Ya, pues ya está Que soy Bill McBride, el coleccionista Pues ya está Menudo fricazo es usted, ¿no? Yo qué sé, es que... ¿Acaso... ¿Acaso es un delito ser fan? ¿Acaso es delito levantarte por las mañanas y... Y lavarte la cara con ácido para parecerte a Darth Vader? ¿Acaso es un delito? No, no, delito no es Se le respeta Se le respeta en la cabeza, en una rueda Se le respeta, se le respeta En un... Sí, en un flotador pinchado Se le respeta Ya que está usted aquí Y desde ese respeto, usted como fan Sí ¿Es verdad los rumores que dicen que Darth Vader puede salir en el siguiente episodio de la saga? Espero que salgan el de Torrente 6 Porque yo soy muy fan de Torrente 6, ¿sabes? Sí, mira, Andreu, mira A ver, te lo voy a explicar Mira, Andreu, con el pedazo de araconda que tienes tú entre las piernas Y mi pedazo de sable láser Ahora que no nos ve nadie Nos hacemos... Unas pajellas Hasta aquí Entrevistas en Profundidad Gracias a todos los Emp ministerios de la Proximación de ¡Cavycebasti! MLK